Muy buenos días, amigos del día. Qué bueno que nos acompañan desde tempranito. Buenos días, Carolina Santana. ¿Cómo te amanece? Muy bien. ¿Y a usted, don Luchy? Bien. Negativo. Exacto. Y tú también. Y yo también. Sí. Me alegra mucho. Yo creo que hay mucha gente que está notando que hay un incremento de casos de COVID. También la influenza ya marca unos números significativos y todo eso. Por lo menos eso se siente cuando uno le pregunta, a una le pregunta, en las distintas familias de las personas a su alrededor, siempre hay alguien que o tiene una gripecita o tiene COVID confirmado o tiene influenza A o tiene influenza B porque ambas circulan. Yo creo que ese es uno de los temas que nos gustaría conversar con ustedes a través de las redes sociales. ¿Cómo ven los números del COVID? Si tienen a alguien en su familia o en su entorno de trabajo positivo a COVID, pueden comunicarnos esas cosas a través del hashtag que ven en pantalla en la esquina superior izquierda, en ese listón azul, hashtag o etiqueta viendo el día RD. Ponen almohadilla viendo el día RD y escriben su duda, comentario o inquietud. También aprovechamos para recordarles las redes sociales a las que pueden escribirnos esas dudas, preguntas o comentarios. Pero recuerden que el hashtag es suficiente. Si no se aprenden estas cuentas, no pasa nada porque el hashtag estará en la esquina superior izquierda. Las cuentas son arroba uchi lora para don uchi en Twitter, uchi lora guión bajo para don uchi en Instagram, arroba caro santanaes en mi caso en ambas plataformas. Y aunque Edith Febles se encuentra de vacaciones, también pueden escribir haciendo mención de su cuenta, arroba edithfebles en Twitter y edith guión bajo febles en Instagram. Sí, señor. Bueno, el COVID. Sí. Crecen los contagios. Y se anuncian medidas. Las medidas que se han anunciado, bueno, la más importante es la tercera dosis va a ser requerida a partir del 31 de enero. Se va a requerir para entrar a cualquier lugar donde haya gente, la tarjeta de vacunación que diga que la persona tiene tres dosis de vacuna. La cuarta es opcional. Es decir, que si usted tiene las tres, puede ir a ponerse la cuarta. Pero eso es opcional. Para personas, por motivo de edad, de comorbilidades, eso fundamentalmente. Aunque no obstante eso, don uchi, las autoridades deberán informar a partir de qué momento empezarán a aplicar la cuarta dosis. Porque yo tengo familiares que una vez se hizo ese anuncio, fueron a intentar colocarse la cuarta dosis y le dijeron que sería a partir de enero, sin especificar la fecha en específico, el momento en el que estarían aplicando la cuarta dosis, pues se encuentran terminando el proceso de aplicación de la tercera dosis que será requerida en las tarjetas de vacunación para poder circular. Ya. Bueno, pero yo me imagino, después de que lo anuncian, deben comenzar. Deben de comenzar. Porque los centros de vacunación están ahí. Estoy de acuerdo. Y déjame decirte, hay gente que discute eso, yo no lo discuto, yo me la pongo. Tan pronto como digan que está disponible, voy. Claro. Y también yo creo que vale decirle a las personas que la positividad anda en el 17.22%. Que ha subido mucho. Ha subido muchísimo. Eso implica, por tanto, que ahora es más importante que nunca tener su esquema de vacunación completo y decir también que para que vean qué tanto ha subido en las últimas cuatro semanas, la positividad promediaba 4.65% y ya la positividad diaria anda por 17.22. O sea, fíjense que es. ¿De cuánto a cuánto subió? ¿Cuánto fue? De 4.65%, que es el promedio de las últimas cuatro semanas, a 17.22, que es la positividad diaria, la última, la de antes de ayer. Sí, eso es que se cuadruplicó. Correcto. Eso es cuatro veces más. De cuatro y pico a, ¿cuánto? A 17.22. A 17.22. A 17 y pico. Con eso también hay que decir que hay mucha gente que le, que se le dificulta el pago de las pruebas, porque la verdad es que son costosas. No obstante, hay que decirles que en la página del Servicio Nacional de Salud, servicio, y la doy por si acaso, sns.gov.do barra coronavirus barra establecimientos toma muestras PCR. Pueden incluso ponerlo en Google. SNS establecimiento toma muestras PCR. Con esas cuatro o cinco palabras encontrarán por zona cuáles son los establecimientos en los que pueden realizarse la prueba PCR libre de costo, es decir, que el presupuesto no sea un problema para hacerse su prueba en caso de que usted tenga cualquier síntoma. En el caso de la zona metropolitana, por ejemplo, hacen la prueba libre de costo en el hospital doctor Vinicio Calventi, en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en Secanot, en el hospital de las Fuerzas Armadas, en el hospital Marcelino Vélez, en el hospital materno Reinaldo Almanzar, en el hospital infantil Santo Socorro, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el hospital Nuevo Boca Chica, en el hospital local Boca Chica, en el hospital El Almirante, en el hospital Félix María Goico, centro diagnóstico Pedro Varán, hospital Ciudad Juan Bosch, hospital Darío Contreras, centro diagnóstico Zona D, centro diagnóstico Zona F, Semadoja, hospital Ramón de Lara, hospital Ney Arias Lora, hospital infantil Robert Ridd Cabral, hospital de la Policía Nacional, hospital Hugo Mendoza y maternidad de los Minas, pero también decirle que esos son sólo los de la zona metropolitana, porque en Valdecia hay 21 puestos disponibles, en la zona norcentral 26, en la zona nordeste 23, en la zona enriquillo 14, en la zona este 20, en la zona del Valle 20 también, en el Cibao Occidental 26 y en el Cibao Central 23. Obviamente, por razones de tiempo al aire, no voy a leer todos los puntos a nivel nacional, pero sepa que puede poner, reitero, en Google, SNS, establecimientos, toma de muestras, PCR, y en el primer enlace que le va a salir en su búsqueda, ahí encontrará dividido por zona los establecimientos donde puede realizarse la prueba PCR libre de costo. SNS por Servicio Nacional de Salud. Correcto. Bueno, pues, ayer 655 casos positivos y 5 fallecimientos. Sí. Sí. En las últimas 24 horas se procesaron 6.369 pruebas, de las cuales 560 PCR y 5.799 pruebas de antígenos. Entonces, están activos 2.928 casos, 407.538 pacientes se han recuperado y las defunciones llegaron a 2.243. La tasa de letalidad, 1.02%. Hay que decir, sobre esa tasa de letalidad, don Gucci, con esa tasa de positividad tan alta que tenemos, que está superior al 17, la de letalidad se mantiene controlada, o por lo menos según las cifras de las autoridades, en un 1.02. Lo que podría ser un síntoma de lo que se ha dicho de las nuevas variantes, que son mucho más contagiosas o que mantienen los niveles elevados de contagio, y que, sin embargo, tienen números de hospitalización y de defunciones proporcionalmente inferiores. Entonces, yo creo que, de ser así, podríamos estar viendo esto reflejado en las cifras oficiales. Sí. En cuanto a la cuarta dosis, son pocos los países que la han iniciado. Son cuatro entre los cuales estamos nosotros. Israel la comenzó el lunes para todos los pacientes, para la gente sana incluso, la cuarta dosis de vacunación. Aquí es para los mayores de 60 años y personal de salud. Simplemente, en Uruguay, para personas con inmunosupresión moderada y severa por distintas patologías, hay personas que, por su problema de salud, le bloquean la inmunidad, lo cual los hace vulnerables a los virus y a bacterias y de todo. En Chile, aprobaron la cuarta dosis de la vacuna a los grupos seleccionados, dicen ellos. Eso incluye adultos mayores, personas sanitarios y personas con comorbilidad. Lo mismo que se está aplicando aquí. En Brasil, son cinco países, yo dije cuatro, son cinco. En Brasil, las personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Igual que en Uruguay, podrán recibir la cuarta dosis cuatro meses después de la aplicación de la tercera. Aquí es seis meses después. Es decir, que el que se puso la tercera dosis hace seis meses o más, puede ponerse la cuarta. Así es. Así que, esos son los principales elementos de la situación en este momento. Pero muchos contagios. Dicen, dice la sociedad de neumología, que el aumento de los contagios no es por Ómicron, sino por las otras variantes que están desde hace tiempo aquí en el territorio dominicano. Entonces, ¿por qué el incremento de casos? Porque se han relajado las medidas y porque la gente ya se ha descuidado, la gente entiende que la pandemia pasó y que es Navidad y que vamos a gozar. Y que vamos a un concierto y que vamos a cualquier clase de concentración. También yo creo que este rebrote coincide con dos cosas que razonablemente pudieron haber impactado. Uno, el reinicio de actividades multitudinarias, que era algo que hace dos meses no era así. Por ejemplo, conciertos de cientos y hasta de miles. Béisbol. También tenemos la situación de las festividades, donde sabemos que culturalmente hay esa costumbre de reunirse, así sea en grupos familiares. Y naturalmente eso implica, por tanto, algún tipo de contacto, comer en el mismo lugar. Y eso puede estar jugando un rol. Por eso, tomando en cuenta que la positividad está tan alta, en este 31 de diciembre, para 1 de enero, donde también hay la costumbre de reunirse, cuida a los abuelos, tome las medidas de lugar. Si el tema del presupuesto es incómodo para usted, sepa dónde se puede hacer la prueba PCR gratis. Ya le hemos informado sobre eso. Lo vamos a subir también a las redes sociales del programa para que lo tengan a mano. Y naturalmente esté atento a si siente cualquier síntoma. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con otros temas calientes de la actualidad dominicana. En un momentito.